¿Qué es el espectáculo de los espectáculos? Espero y deseo que sirva para que los hosteleros, hago aquí un llamamiento directo y concreto e inequívoco para que nadie se pueda sentir excluido, aporten todo lo que ingresan o parte de lo que ingresan por este gran espectáculo. Es lamentable que seamos solo algunas instituciones y cada vez menos las que apoyemos, aportemos y levantemos el Festival Internacional de Títeres. Y cuando he preguntado cuál es la aportación de la hostelería segoviana, la verdad es que me ha dado pena. Me ha dado pena que solo tres hosteleros y en cantidades ridículas hayan apoyado el Festival Internacional. Algún día habría que hacer, y hablaré con Julio Michel, un estudio económico de la repercusión que tiene en la hostelería segoviana el Festival Internacional de Títeres. ¿Qué es lo que ganan los hosteleros segovianos en este festival? Y algún día habrá que por lo menos sacarles los colores y decirles, Segovia está muy bien, Segovia es muy bonita, Segovia viene mucha gente, pero el gran beneficiado no devuelve ni siquiera una pequeña parte de esos beneficios a la propia ciudad.